patológicos que explican el aumento en la severidad de enfermedades infecciosas en personas con obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Esta conferencia es parte del ciclo 2020 de conferencias científicas de actualización del personal del INCAP, que en esta ocasión se abre al público como parte de los eventos de conmemoración del aniversario número 71 del instituto. Gracias por aceptar la invitación, sean todos bienvenidos. Soy América Cruz, comunicadora del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, y tengo el agrado de conducir este evento. Para iniciar, tenemos palabras del director del INCAP como una bienvenida para todos. Muchas gracias. Gracias, América. Buenos días a todos. Primero que a todos agradecer la asistencia y la participación a este evento en el marco del 71 aniversario del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. En estos últimos meses, el INCAP ha estado desarrollando una serie de conferencias institucionales, las cuales en su mayoría han sido abiertas al público y forman parte del ciclo de conferencias científicas que el instituto realiza año tras año, a lo largo de la trayectoria del instituto. Este año, pues, existe una variante muy particular. El COVID en los últimos meses ha afectado al mundo realmente y esto ha hecho que las condiciones y las características propias de salud estén totalmente alteradas. Las enfermedades cológenas no transmisibles realmente siguen siendo un problema, han sido un problema, siguen siendo un problema. Y el detalle está en que, si bien tenemos ideas de lo que posiblemente pueda ocurrir luego de la pandemia, la verdad que no lo vamos a saber a ciencia cierta hasta que pase este periodo. Debemos estar muy claros y debemos estar vigilantes de todos los problemas que los sistemas de salud están enfrentando ahorita y enfrentarán a corto, mediano y largo plazo después de la pandemia. Así que conocer de manera profunda, no solamente las estrategias en salud pública, de lo que tengamos que enfrentar en el futuro en salud pública, en materia de alimentación, nutrición, seguridad alimentaria, también los mecanismos fisiológicos van a ser importantes para tratar las posibles repercusiones para el futuro. Así que en el marco, pues, del 71 aniversario que cumplimos en el mes de septiembre, damos inicio a esta celebración del Instituto con 71 años de éxitos a lo largo de toda esta trayectoria. Así que nuevamente, en nombre de todo el Instituto, en nombre personal, quisiera agradecer a cada uno de ustedes por su participación y darle la bienvenida. Agradecer también al doctor Manuel Ramírez Ezea, al doctor Álvaro Rivera, que nos van a ser los expositores en esta conferencia. Esperemos que sea de mucho agrado y de beneficio para todos ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, director. La presentación del tema Mecanismos Fisiopatológicos que explican el aumento en la severidad de enfermedades infecciosas en personas con obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles está a cargo de los doctores Álvaro Rivera y Manuel Ramírez Ezea, del Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas, CIPEC. Presento a continuación al doctor Álvaro Rivera Andrade. Él es médico y cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala, magíster en salud pública con enfoque en epidemiología y salud global por la Universidad Hebrea de Jerusalén, exbecario del programa Líderes Innovadores de la Central American Healthcare Initiative e Incae Business School, exfellow de investigación en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan. El doctor Rivera posee varios años de experiencia e implementación de proyectos de investigación enfocados en estudiar la epidemiología y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la nutrición en áreas urbanas y rurales de Guatemala. Actualmente es investigador en el Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas, en donde coordina la implementación de proyectos enfocados en cáncer hepático y la validación de nuevas tecnologías para la detección temprana del mismo. Bienvenido doctor Álvaro Rivera Andrade. El doctor Manuel Ramírez Sea es médico y cirujano graduado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y doctorado en fisiología del ejercicio por la Universidad Estatal de Pensilvania. Es coordinador del Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas, SIPEC, y de la Unidad de Enfermedades Crónicas y Nutrición del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. El doctor Ramírez Sea ha liderado proyectos de investigación en prevención primaria y secundaria en enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición, obesidad, actividad física, gasto de energía, composición corporal y factores de riesgo cardiometabólicos y de procesos inflamatorios crónicos en niños y adultos. Ha sido mentor de más de 50 estudiantes de grado y posgrado y ha publicado más de 90 artículos en revistas científicas con revisión por pares y capítulos de libros. Recientemente fue acreedor a la medalla de ciencia y tecnología, máxima distinción otorgada por el gobierno de Guatemala a profesionales que sobresalgan en áreas de investigación científica o desarrollo tecnológico de interés nacional. Bienvenido doctor Manuel Ramírez Sea. Quedan con ustedes nuestros expositores. Gracias a todos. Gracias por su presencia en esta reunión donde realmente queremos despertar la creatividad de todas las personas que están escuchando esta plática porque vemos que y aprovechando la coyuntura de la crisis sanitaria que tenemos, nos parece un tema muy relevante dado que es algo que hemos estado escuchando hasta en las noticias sobre los problemas de las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, cómo esta crisis sanitaria está afectando más a esas personas. Entonces, habíamos planificado hacer esta reunión cerrada en algún momento para los profesionales de Inca, pero dado la importancia que tiene y la necesidad que hay de generar evidencia sólida en este tema, fue oportuno que el director nos propusiera hacerlo a todos, abierta al público, a profesionales que puedan trabajar en esta área y que puedan trabajar en esta área y están interesados, de modo de que pudiéramos avanzar más rápidamente en esto. Tenemos más o menos más de 200 personas conectadas, casi 300 personas. Entonces, esto es tanto por Zoom y Facebook, esto es agradable porque esperemos que esto realmente motive a trabajar esta área de investigación. Y así como ya mencionó el director de Inca, estamos celebrando nuestro 71 aniversario que es el próximo mes, pero ya es una reunión festiva en ese sentido. También el 11 de agosto pasado celebramos el onceavo aniversario del Centro de Investigación de Inca para Prevención de Enfermedades Crónicas. Entonces, estamos en plenas, en medio de estas dos celebraciones hoy, el 21 de agosto. Lo que vamos a hacer entonces en esta reunión es, vamos a, junto con Álvaro, vamos a seguir estos temas que pueden ver acá, desde la parte epidemiológica, para hacer un recordatorio del sistema inmune humano y cómo este es afectado por la obesidad. Luego, eso lo voy a presentar yo, luego Álvaro va a presentar lo que ya existe en un documento técnico de INCAP sobre enfermedad crónica no transmisible y COVID-19. Entonces, él va a hablar específicamente de esto y enfocado en particular, como es el tema de esta presentación, en toda la parte de fisiopatológica, los mecanismos de por qué esta vinculación. Luego, después de eso, yo seguiré hablando un poco sobre nutrición y actividad física y cómo estos afectan el sistema inmune, cómo están asociados. Y, por último, y esta última parte, le voy a dar la palabra de nuevo a Álvaro, es la más importante, porque después de hacer todo este resumen, la idea es que de acá surjan nuevos proyectos de investigación y recomendaciones para los países de la región. Tenemos algunas ideas que hemos estado dialogando con Álvaro, pero obviamente esto está abierto a escuchar sus sugerencias al final de esto y pueden ser en forma escrita, tanto en Facebook como en Zoom y tendremos ahí el apoyo de América, Roberto, en poder trasladarnos estas preguntas. Entonces, esto es para que tengan una idea de qué se va a tratar esto. Espero que les parezca interesante. Entonces, empezamos por la epidemiología de las pandemias actuales. Y realmente hablo de pandemias porque, bueno, la más sonada ahorita es la de COVID-19, que lleva ocho meses, donde hay 23 millones de casos en el mundo y 800 mil muertos. Entonces, esto, al día de hoy, estas son las estadísticas muy cercano a estos números y esto, pues, ha afectado tanto de muchos, no solo la salud, sino física, emocional, mental de las personas, la economía y otras áreas que, bueno, no es el tema de esto, pero vamos a hablar un poco de COVID-19 también porque es una de las pandemias actuales y por su asociación a enfermedad crónica no transmisible. Por ejemplo, y aquí están otras pandemias que están en este momento. Obesidad. Hay 2 mil millones, o sea, 39% de los adultos en el mundo tienen sobrepeso. Y de esos 650 millones, es decir, 13% tienen obesidad. Entonces, estos son números grandes. Realmente, esto es una pandemia que ha estado ahí por mucho tiempo. Cada vez está creciendo más. COVID, pues, va a, esperemos en pocas semanas ir desapareciendo, pero obesidad va a permanecer. Y de esta obesidad, también hay 4 millones de muertes anuales debidas a ese sobrepeso. Y 286 millones de niños entre 5 y 19 años con sobrepeso. Y esto es para, son lo que se espera para el 2025. Y otros 124 millones con obesidad. Entonces, esto realmente es una enfermedad. Hay que llamarlo como es. Es una enfermedad, como vamos a ver, porque causa daños en varios sistemas, incluyendo el sistema inmune. Y se da desde los primeros años hasta a lo largo de toda la vida. Y se ha estimado que 2 millones de millones, o sea, los 2 trillones, como sería en el sistema de Estados Unidos, pero para nosotros serían 2 millones de millones de dólares. Ahí se me faltó el símbolo de dólar, de gasto anual que produce la obesidad a nivel mundial. Ese es el 2.8% del PIB mundial. Entonces, esto es realmente un problema muy serio de salud pública y económico para el mundo. Y por otro lado, está la diabetes, que no se queda atrás. 425 millones aproximadamente de diabéticos en el mundo actualmente, que es como 8.5% de la población total. Entonces, de la población adulta. Entonces, estos son realmente, o sea, si entramos a esta área, realmente debe de hacerse por estos números. Si vemos, por ejemplo, ahora para la región, América Latina, acá tengo en, esto es para lo que está causando COVID. Y esto es mortalidad por COVID. Al día 120 de haber alcanzado un muerto por millón de habitantes para ser comparables los datos entre países. Ustedes pueden ver acá que está en verde América del Sur, América del Norte en celeste y en naranja está Centroamérica y en americana. Y sin color están algunos países de Europa en comparación. El peor país, el que más mortalidad por millón de habitantes tiene en este momento en el mundo es Perú, 694. Y eso fue al día 120. Ahorita andan ya arriba de los 800. Solo Bélgica, que no está acá, y Perú están arriba de 800 muertos por millón de habitantes. Y arriba de 300, en este momento hay 17 países. Están del número 1 al 15, excepto Canadá, acá y 3 países más, Bélgica, Holanda e Irlanda. Son los que ya tienen más de 300. Solo Panamá, de la región de Centroamérica, está arriba de 200. Bueno, realmente ya superó los 300 millones de muertos por millón de habitantes. Guatemala es el único país que va en el día 110, en este momento, desde que llegó a un muerto por millón de habitantes. O sea, pero no creo que vaya a pasar, porque está muy separado de Colombia y Honduras. Entonces, ustedes pueden ver acá y en la región Costa Rica estaba muy bajo y ha subido muy rápidamente en los últimos 60 días. Y esto, pues, esperemos que no alcance los otros países de Centroamérica. Pero esto es para que miren cómo ha avanzado la epidemia. Y si vemos la epidemia, perdón, pandemia, y ya pasando a la epidemia en Centroamérica, podemos ver que tenemos una, estos son los aproximados para ver cómo va la prevalencia de exceso de peso corporal en Centroamérica. Al menos 5%, y esto es al menos, ¿no? Este es el mínimo de niños menores de 5 años de edad, al menos la tercera parte de los niños escolares, al menos la mitad de los adultos y al menos tres cuartas partes del adulto mayor tienen exceso de peso corporal en Centroamérica. Y esto es similar a la gran mayoría de países en desarrollo, incluso de todas las economías, baja, mediana y alta. Entonces, es un problema mundial y no nos salvamos de esto. Aquí podemos ver algunas estadísticas ya más específicas para cada país sobre prevalencia de obesidad en menores y mayores de 20 años. Esto solo es obesidad, no sobrepeso. Ustedes pueden ver que en Mesoamérica tenemos un, este es un problema, hay una diferencia entre sexos, mujeres casi el doble de hombres en mayores de 20 años y no así en menores de 20 años donde es muy similar. Entonces, esto pues casi la tercera parte de mujeres y hasta más de eso tienen ya obesidad, IMC, un índice de masa corporal arriba de 30. Si vemos otros factores de riesgo biológicos de enfermedades crónicas no transmisibles en adultos de capitales de Mesoamérica, no tenemos, me parece, datos más recientes. Estos ya son de hace 15 años más o menos, pero esto si ha pasado algo es que han aumentado y ya para hace 15 años ya estaban altos todos, la diabetes en la mayoría de países entre 6 y 14 por ciento, hipertensión entre 13 y 31 por ciento y colesterol alto aún más alto y obviamente en estas poblaciones casi arriba del 60 por ciento, la mayoría de ellas con sobrepeso. Entonces, vemos que estas pandemias también están en el área. ¿Y qué está causando esto? Si ustedes ven la mortalidad por 100 mil habitantes en Centroamérica y Dominicana para el año 2016, casi que tres cuartas partes de las muertes se deben a enfermedad crónica no transmisible comparado a transmisibles y causas externas. Entonces, es realmente el problema más serio si lo vemos desde el punto de vista mortalidad en la región. Y no es que se muera la gente anciana. Aquí tenemos la proporción de muerte prematura, o sea, se define muerte prematura antes de los 70 años de edad. Y ustedes pueden ver que en Centroamérica más del 40 por ciento y casi el 60 por ciento de muertes se da antes de los 70 años por enfermedad crónica no transmisible. Entonces, esto realmente y la meta es reducir, esa es la meta que tiene OMS, es reducir la muerte prematura por enfermedad crónica en 25 por ciento para el año 2025. Y esto, pues, no creo que vaya a ser posible, al menos en la región, porque no se ha logrado reducir estos números. Estamos por todavía cinco años, pero vamos a ver qué pasa. Pero lo veo difícil. Y entonces, ahora, cuando combinamos estas pandemias que están sucediendo, si vemos los factores de riesgo de enfermedad severa, en COVID-19, podemos ver acá que además de edad mayor de 65 y ser hombre, hay todos los factores que están aquí en rojo. La característica que tienen todos ellos es que hay alteraciones del sistema inmune, hay una inflamación crónica subaguda, que es un común denominador en todas estas afecciones, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto, si estos, entonces acá es donde estamos viendo de que la enfermedad, los problemas del sistema inmune son muy importantes para la pandemia actual y que por eso todas estas, todas estas otras pandemias que existen hacen de que la mortalidad por este virus que nos está atacando a nivel mundial sea mucho más alta. Si esto hubiera sucedido hace 100 años, seguro no sería tan alta. Y si vemos cómo, ya entrando más en materia sobre cómo la obesidad y diabetes se asocian a enfermedad, que está a mayor riesgo de infecciones. Se ha comprobado en múltiples estudios que las infecciones recurrentes nosocomiales, es decir, en hospitales y secundarias que conducen a sepsis, insulina y serrenal y muerte, es más alta en estas enfermedades. En obesidad, la neumonía adquirida en la comunidad enfermedad biliar, infecciones cutáneas y neumonía por aspiración durante las hospitalizaciones es más alto. En cuidados intensivos hay mayor riesgo de complicaciones infecciosas que conducen a sepsis, neumonía social, ventilador, infecciones relacionadas con el catéter venoso central y aumento de la mortalidad en comparación con pacientes de peso normal. Hay mayor frecuencia de infecciones del sitio quirúrgico y por múltiples razones, como está escrito acá. La diabetes también tiene mayor riesgo. Los diabéticos de desarrollar infecciones que conducen directamente a sepsis y mayor morbididad y mortalidad por esa sepsis en comparación a la población general. Entonces, hay datos epidemiológicos que vinculan un mayor riesgo de infecciones a obesidad y diabetes antes de COVID. Entonces, esto COVID, pues simplemente está sucediendo lo mismo que ha sucedido o ya sucede con este tipo de enfermedades. Terminando entonces ahora con la parte epidemiológica, voy a hablar un poco más de qué es el sistema inmune y cómo funciona. Y acá puedo, disculpen que la diapositiva está en inglés, pero tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y este slide, pues muestra las células que componen cada una de estas partes del sistema inmune humano. Bueno, la inmunidad innata es la respuesta rápida que no necesita haber tenido presencia del antígeno o del cuerpo extraño al que se está atacando o que ataca al cuerpo. Y esto está, hay varias células, en particular los neutrófilos, macrófagos, las células dendríticas y mastocitos, como las células que tienen esa capacidad, como vamos a ver en los siguientes slides. Luego está la inmunidad adaptativa, que tiene una respuesta más lenta, y ahí es donde las células o linfocitos T y linfocitos B son los que entran en el juego y que casi luego de que se tiene esta presencia de un antígeno o cuerpo extraño en el cuerpo, son los que pueden llegar a producir anticuerpos y dar una respuesta mucho más rápida en la siguiente vez que se presente ese antígeno o incluso durante la misma infección que está sucediendo. Y hay algunas células intermedias que trabajan en ambos sistemas, como las células, algunos tipos de células T o linfocitos T, como se muestra en el puesto. Y por ahí también, bueno, aquí hay una producción de varias proteínas de bajo peso molecular llamadas citocinas o citoquinas, que son producidas por muchos tejidos, incluso el tejido adiposo y muscular, como vamos a ver en un momento, que juegan un papel clave en la inducción y regulación de esta respuesta inmune. Entonces, ¿cómo la obesidad? ¿Cómo, cómo? Y aquí, bueno, al final voy a hablar acá de una vez obesidad y diabetes. Estoy tocando estos dos enfermedades crónicas porque son las más asociadas, por ejemplo, a COVID y son las más asociadas a problemas o alteraciones del sistema inmune. Entonces, aquí sigue el repaso, ¿verdad? Entonces está la función inmune innata, está alterada en obesidad y diabetes. Esta inmunidad está, como decía, están los neutrófilos, que van a ser los primeros en responder en los lugares de infección y son críticos para la contención y erradicación de microorganismos inicialmente. También están los macrófagos, que son los que pagocitan y causan apoptosis celular y que se activan, ayudan a la activación del sistema inmune adaptativo. Y las células asesinas naturales, que son aquellas rastreadoras en todos los tejidos en busca de células infectadas, transformadas o estresadas, incluso a nivel de cáncer. Y por último, las células dendríticas, que están activas, que activan el sistema de inmune adaptativa. Entonces, éstas se han mostrado por múltiples estudios y en la fuente que estoy haciendo, que es donde obtuvimos esta figura, ahí es un resumen, una revisión de la literatura de todos los efectos que la obesidad y la diabetes tipo 2 tiene sobre la inmunidad innata. Y acá, por ejemplo, en el nivel de neutrófilos, hay aumento de la migración celular y aleatoria de quimiotaxis, aumento en la superoxidación en la obesidad. Y en personas con diabetes, tenemos reducción de la migración de la phagocitosis, de la producción de especies reactivas de oxígeno, oxidativas. Y todo esto, pues, altera y va a llevar a que la primera línea de defensa, que son los neutrófilos, esté alterada. Y así pueden ver que todos los demás células de la inmunidad innata están afectados. Aumento de macrófagos M1. Los macrófagos M1 son los que producen, son proinflamatorios y producen toda una serie de citocinas o citotinas proinflamatorias. Entonces, esto también hace que la respuesta inflamatoria sea normal. Y como quizá muchos de ustedes han escuchado, que la obesidad y la diabetes tienen una inflamación crónica debajo de su aguda que hace de que es por estas alteraciones que tienen el sistema inmune. Lo mismo hay aumento, proliferación y producción de interferón gamma. Hay diferenciación de macrófagos M1. De nuevo, es la parte en que la obesidad afecta a las células asesinas naturales. Y hay aumento de información en el tejido adiposo. Y la diabetes crea células asesinas anormales que también van a afectar la respuesta inflamatoria. Y finalmente, las células dendríticas también están afectadas por estas enfermedades. Estas dos enfermedades iban a producir una respuesta de células T anormal. Interesante, como un experimento de qué sucede cuando hay un cambio súbito. Por ejemplo, en la pérdida de peso corporal y mejora en la diabetes, como sucede en una cirugía bariátrica. Entonces, la cirugía bariátrica es una forma de ver cómo una alteración súbita de estas dos enfermedades puede llevar a cambios en la inmunidad. Y entonces, ahí hay todavía muchas cosas que no se conocen, pero ya hay algunos estudios donde dice, bueno, que hay una discusión parcial de la cascada inflamatoria. Hay aumento de macrófagos M2. Los macrófagos M2 son los que son antiinflamatorios. Producen citocinas antiinflamatorias. Hay una reducción de células en el tejido adiposo. Células, obviamente, es decir, del sistema inmune, inmunológicas. Y todo esto, pues, todavía se requieren más estudios en esta área, pero es como decir, una forma de ver efectos directos en la parte, en el sistema inmune. Y la segunda parte es la función inmune adaptativa, que en esta, pues, lo que tenemos es toda una serie de también efectos dentro de estas, tanto de las células T, que se dividen en varios grupos, y las células olimpocitos B. Todas ellas tienen acá las funciones que tienen dentro del sistema inmune. Y estas funciones son alteradas por la obesidad y la diabetes. De nuevo, hay toda una serie de efectos que van a alterar la respuesta inflamatoria, donde va a estar no solo eso, sino también el tejido reparador y la respuesta anormal de anticuerpos. Entonces, como ven, ya no voy a entrar en tanto detalle por cuestiones de tiempo, pero ustedes, esta, por cierto, queda grabada esta presentación y lo pueden revisar, o ir a esta referencia donde está esto. Está en inglés, pero aquí hay una traducción de muchos de estos. Y también, pues, cómo la cirugía bariátrica puede afectar también. Entonces, al final, ustedes pueden ver cómo todo el sistema inmune está alterado y tiene efectos cuando hay problemas metabólicos en el humano, como los que causan la obesidad y la diabetes. Y esto incluso se refleja, por ejemplo, aquí puse un ejemplo de cómo las vacunas, ¿verdad? Entonces, cómo eso se asocia a obesidad. Y ya hay varios estudios donde se ve que vacunas como contra la influenza, hepatitis B, tétanos y rabia, y muy probablemente con COVID-19, son menos efectivas en adultos con obesidad que en la población general. Y esto está relacionado a estos problemas de inflamación crónica subaguda. Y los adultos obesos vacunados tienen el doble de probabilidades que los adultos con un peso saludable desarrollar, por ejemplo, influencia o una enfermedad similar a la gripe. Es 10 versus 5%, o sea que todavía es bajo. O sea que funciona la vacuna, pero no tan bien como en personas sanas donde solo el 5% va, a pesar de ser vacunado, desarrolla influenza. En obesos es 10%. Entonces, esto pues, hay efectos negativos a la hora de hablar de vacunas. Muy bien. Voy a descansar en este momento mientras escuchamos ahora a Álvaro para que él nos hable un poco sobre las enfermedades crónicas no transvisables y la pandemia actual. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel, por hacerme la palabra. Primero que todo, pues, hacerles una invitación a todos de que ingresen al link que está en pantalla para que puedan ver la nota técnica que recientemente se publicó a través de la página de INCAP, donde podrán encontrar información sobre este tema. Siguiente, Manuel, por favor. Entonces, volviendo a la diabetes, ¿verdad? Yo creo que Manuel hizo una muy buena introducción del sistema inmune y cómo este se afecta en pacientes con diabetes, pues, quedó claro que hay una disminución de la inmunidad, pues, innata y adquirida, ¿verdad? Y eso básicamente, pues, significa pase adelante a las infecciones virales y bacterianas y no solo los hace más susceptibles, sino que también tiene más riesgo de sufrir complicaciones. Y no solo COVID, estamos hablando en general por lo regular de la incidencia de infecciones nosocomiales, por ejemplo, en hospitales en pacientes diabéticos mucho más altas, también infecciones adquiridas en la comunidad. Relacionado a epidemias anteriormente, como el SARS-CoV-1 y H1N1, sí se vio que pacientes diabéticos tenían peores desenlaces que pacientes no diabéticos. Particularmente con COVID-19, sí se ha visto que hay una doble incidencia de pacientes con diabetes que ameritan ser ingresados a cuidados intensivos. La mortalidad es muchísimo mayor que comparado con personas saludables. Y se cree que, de nuevo, el mecanismo propuesto es relacionado a lo que Manuel recién mencionó, que es relacionado a esta respuesta inflamatoria exagerada en algunos casos y también un estado de hipercoagulabilidad que al final, por lo que se mueren, este tipo de pacientes por las complicaciones a nivel de los distintos órganos, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco. Siguiente, por favor. Y de ahí, pues, en la enfermedad cardiovascular, de por sí, pues, sí se ha visto, pues, de que la respuesta inmune tiene un rol bastante importante en el desarrollo y la progresión de las enfermedades crónicas. Se ha visto que la inflamación crónica es un predisponente para que haya daño en el endotelio, que es el tejido interno que hay en los vasos sanguíneos y que esto, pues, posteriormente progresa a desarrollar aterosclerosis, eventos cerebrovasculares, etcétera. ¿Verdad? Y aparte de eso, la misma enfermedad, por lo mismo que hay una alteración en el sistema inmune, los hace más susceptibles a desarrollar complicaciones por enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en COVID-19, pues, sí se ha visto que la misma infección sobre pacientes con estas enfermedades lleva a insuficiencia cardíaca, a miocarditis, que es inflamación del músculo cardíaco, pericarditis, que es el saco alrededor del corazón, vasculitis, que es inflamación dentro de los vasos sanguíneos, y arritmias. Y sí se ha visto que la tasa de mortalidad es muchísimo más elevada en pacientes con estas enfermedades de base, hasta el 10%, incluso más que en diabetes. Y relacionado al sistema inmune, la misma infección causa una respuesta inmune exagerada. ¿Y qué pasa? Entonces, estas sustancias que secretamos con una respuesta inmune exagerada causan daños y esto se manifiesta por la liberación de enzimas o proteínas cardíacas que nos denotan el daño cardiovascular. Siguiente. De aquí podemos ver como la historia, digamos, natural de la infección y distintos marcadores de daño cardíaco e inflamatorio. Aquí podemos ver desde el periodo de incubación hasta el periodo de resolución y vemos cómo la carga viral va aumentando y a medida que va aumentando la carga viral, el mismo proceso inmune que se está llevando a cabo para fatalear la infección empieza a manifestarse también con elevación de la troponina, la cual básicamente viene siendo una enzima que denota daño cardiovascular y también el péptido antiurético ventricular que es un marcador de estiramiento cardíaco y que a su vez nos dice que el mismo sistema inmune está afectando el corazón y hasta abajo pues vemos las citoquinas que son estas sustancias que Manuel mencionó, ¿verdad? Que hay una respuesta adaptativa inapropiada y eso llega a una desregulación y esto nos conlleva toda la serie de complicaciones asociadas al COVID. Siguiente, por favor. De ahí lo que pongo interesante es la interacción entre el SARS-CoV-2 y el receptor que usa para ingresar a las células. Este receptor hace dos como se llaman digamos en sus iniciales digamos en pacientes con enfermedades cardiovascular este polo regular se expresa mucho más y entonces esto lo que significa es de que va digamos va a ingresar más fácilmente en pacientes con enfermedades cardiovasculares y aquí podemos ver en la gráfica que cuando esto ingresa empiezan a subir los niveles de angiotensina que lleva más inflamación a más constricción y a trombosis o coagulación y esto nos lleva a las complicaciones. Siguiente. Gracias. De ahí pues con cáncer el concepto de inflamación crónica y si se ha visto en varios estudios pues que la misma inflamación a largo plazo promueve el cáncer y al momento que produce el cáncer el mismo cáncer causa una inmunosupresión que básicamente pues baja las defensas de las cuales mencionó Manuel y nuevamente pues son muy susceptibles a infecciones de todo tipo y a sus complicaciones e incluso mortalidad. En el caso de COVID-19 pues si se ha visto que los pacientes con cáncer tienen desenlaces más severos y una mortalidad tres veces más alta comparada con gente que no tiene ninguna enfermedad, mayores tasas de ingreso de cuidados intensivos y mayor necesidad de ventilador mecánico. Entonces esto nos denota pues la severidad con la que afecta a gente con cáncer. Siguiente por favor. Y de ahí pues tenemos la enfermedad pulmonar de obstrutidad crónica. Esta es una enfermedad pues de nuevo en la que también el sistema inmune pues está bastante afectado tanto la inmunidad innata como adaptativa y adicional a esto pues tenemos el daño estructural que normalmente es por digamos en muchos casos es por fumar, ¿verdad? Que hay un cambio en el tejido que ayuda a proteger a los pulmones de agentes extraños y también una acumulación de moct. Y esto lo que hace en conjunto es nos da una alta susceptibilidad a infecciones respiratorias y complicaciones y un metaanálisis reciente en pacientes con COVID-19 pues reveló que sí era cinco veces más riesgo de infección severa por COVID-19 que comparado con gente sin esta enfermedad. Entonces de nuevo sistema inmune enfermedad crónica y nos va peor, ¿verdad? Siguiente por favor. Y ahí tenemos por último la enfermedad renal crónica. El mismo sistema inmune en algunos casos puede llevarnos a la misma enfermedad renal crónica pero también a aquellos que no es por una vía inmune sino que por otros mecanismos y la enfermedad renal crónica lleva a una regulación inmune ya sea por la disfunción metabólica que hay o por la disfunción disminuida del riñón que hace que al final se desregule el sistema inmune y esto pues básicamente lo mismo que con las patologías que vimos antes nos baja las defensas no tenemos como defendernos ya sea a corto o a largo plazo y nos hace mucho más susceptibles a que seamos hospitalizados que el paciente sea hospitalizado que sufre digamos por neumonías por sepsis y mortalidad también asociadas a este tipo de enfermedades y un metaanálisis que se hizo en pacientes de COVID-19 en un estudio multicéntrico se vio en estudios multicéntricos y en estudios independientes se vio que si hay una asociación significativa entre enfermedad renal crónica y la enfermedad severa por COVID-19 siguiente entonces le deseo la palabra de nuevo a Manuel gracias sí entonces bueno miren ya a este punto hemos llegado a ver toda la relación que existe entre infección obesidad y otras enfermedades crónicas no transversibles los mecanismos fisiopatológicos del daño o alteraciones que hay en el sistema inmune ante todas estas enfermedades ahora ¿qué podemos hacer? o sea que ante todo esto bueno ahora veamos cómo el estilo de vida que tengamos y en particular la parte de nutrición y actividad física afectan el sistema inmune entonces para eso aquí les presento de una revisión que se hizo este año en la revista Nutrients sobre cómo la evidencia revisando toda la evidencia que hay sobre diferentes nutrientes y su apoyo al sistema inmunológico y hay una buena evidencia una buena cantidad de evidencia de datos mecanísticos y clínicos que son fundamentales para modular los procesos inflamatorios y de estrés oxidativo de todos estos nutrientes que ven acá de vitaminas por ejemplo A, B6, B12, C, D, E ácido fólico minerales zinc, hierro, selenio magnesio y cobre ácidos grasos omega 3 ácido eucosapentaneoico y el ácido docosahexaenoico y algunos fitoquímicos también y aquí no están todos pero en particular carotenoides polifenoles licopeno la fibra dietética que tiene efectos prebióticos y en sí también aminoácidos esenciales o sea el consumo de proteínas es necesario para toda la producción de anticuerpos por ejemplo entonces la ingesta y estados inadecuados de todos estos nutrientes van a conducir a una disminución en la resistencia a infecciones y como consecuencia a un aumento de la carga de morbilidad entonces esto implica que la nutrición tiene un efecto fundamental en el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico y por ejemplo por el tema que está de moda con el COVID-19 el uso de la vitamina D es muy importante porque es lo que se ha mostrado es que la vitamina D va a reducir la unión del virus del SARS-CoV-2 a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina y entonces esto hace de que la carga la severidad de la infección se reduzca por eso la vitamina D es muy importante en su consumo en personas que tienen esa enfermedad incluso profilácticamente luego en la literatura desde el año 2013 2014 fue la publicación en Public Health Nutrition se generó este índice inflamatorio de la dieta este índice el índice glucémico quizás más conocido pero es obviamente distinto acá es es un lo que se busca acá es que bueno ya que la alimentación tiene un papel central en la regulación de la inflamación crónica como vimos con todos los nutrientes en el slide anterior de que la dieta tipo occidental se relaciona con niveles más altos de por ejemplo de algunos interleuquina 6 y proteína C reactiva por ejemplo mientras que la dieta mediterránea con niveles más bajos de estos de estas moléculas proinflamatorias este índice inflamatorio de la dieta fue derivado de la literatura de cientos de estudios que habían sobre la relación entre diferentes nutrientes y en múltiples países es basado en poblaciones donde se intenta medir la capacidad inflamatoria de la dieta usual entonces este índice lo que hizo fue de todos los artículos hay un error ahí de redundancia que calificaron para eso según los criterios que tenían si el el parámetro dietético aumentaba estos seis biomarcadores interloquina 1 o 4 6 10 el factor necrótico tumoral alfa y la proteína C reactiva si aumentaban estos biomarcadores que son proinflamatorios se les daba un puntaje de más uno si lo disminuía menos uno y si no tenía un efecto en cero entonces con este índice cuando hay valores negativos quiere decir que la dieta posee mayor propiedad antiinflamatoria y cuando son valores positivos es una dieta proinflamatoria y esto tiene una entonces una sólida base bibliográfica como también una estandarización de ingestas individuales a valores de referencia globales entonces esto ha sido desde su publicación en 2014 ya hay como 300 o más publicaciones en que se ha usado este índice inflamatorio de la dieta para múltiples enfermedades múltiples intervenciones y una forma en que se puede comparar entre países y ver qué tipo de dieta que una población o comunidad tiene si es proinflamatoria o antiinflamatoria no va a detener ahí porque ya solo con esto empezamos a tener me imagino que en su mente ya tendrán varias ideas de lo que se podría hacer ahora miremos el efecto de la actividad física en el sistema inmune tanto bueno y aquí estoy mostrando de una forma muy resumida como la inflamación sistémica crónica que produce la obesidad ese tejido adiposo produce el factor necrótico tumoral interleuquina 6 que también hace que en el hígado se produzca más proteína se reactiva y esto mantiene un medio inflamatorio activo todo el tiempo y si vamos del otro lado del ejercicio el ejercicio libera la interleuquina 6 de las fibras musculares y esta interleuquina 6 va a producir no solo que haya una hipólisis en el hígado y el tejido adiposo que va a llevar a oxidación grasa y a en algún momento pérdida de peso si el ejercicio es suficiente pero también a nivel de vasos sanguíneos produce todo un aumento de interleuquinas antiinflamatorias y reducción por ejemplo del tomo TNF alfa que es proinflamatorio entonces solo con eso ustedes pueden ver que tanto los adipositos como los miocitos o sea las fibras musculares y el tejido adiposo deben considerarse tejidos endócrinos porque producen todas esas células producen todas estas interleuquinas que son como vimos anteriormente mediadoras en el sistema inmunológico y si acá ahora hago la comparación del efecto comparando una sepsis con el ejercicio en una sepsis lo que va a suceder es que hay una producción inicial de interleuquina y tumor necrótico el factor tumoral necrótico muy alto al inicio muy proinflamatorio también aumenta la interleuquina 6 y luego conforme va avanzando la sepsis también para equilibrar o controlar la inflamación pues hay una producción también de algunas interleuquinas antiinflamatorias con el ejercicio lo que pasa es que no se produce esta parte proinflamatoria sino este aumento por los miocitos de la interleuquina 6 va a hacer que haya un aumento en la producción de interleuquinas antiinflamatorias entonces acá de nuevo aquí hay toda una serie de efectos que la obesidad por ejemplo tiene en miocitos y adipocitos donde a través de varios factores como la adiponectina y la interleuquina 6 que van a estar reducidas en la obesidad va a hacer que al final lleve a que haya un aumento en el contenido de triglicerios y resistencia a insulina a nivel de miocitos y que los adipocitos produzcan más interleuquinas proinflamatorias ya hay hipertofia hiperplasia de también resistencia a insulina en el tejido adiposo o en los adipocitos mientras que el ejercicio hace los efectos totalmente contrarios porque aumenta la adiponectina que va a promover la oxidación de ácidos grasos entonces esto reduce el contenido de triglicerios en los miocitos aumenta LUT4 y por lo mismo la sensibilidad a insulina y hace también que en los adipocitos haya una reducción en su tamaño y aumenta la sensibilidad a la insulina entonces son básicamente dos fenómenos contrarios lo que sucede cuando en el ejercicio físico crónico versus la obesidad y bueno en síntesis entonces si los efectos o sea el ambiente en que vivimos va a tener efectos directos en la salud metabólica inmunitaria y esos efectos ambientales obviamente lo que cambian son la conducta humana que hace de que pueda llevarlo a estar inflamado crónico o una salud metabólica normal aquí tenemos una serie por ejemplo en esta figura de estresores como la alimentación algunas drogas problemas con tóxicos ambientales y con virus por ejemplo que esto va a causar de que haya una inflamación crónica y va a llevar a una una vejez o aumento en la edad pero que es con problemas metabólicos y no saludable mientras que si varias intervenciones donde que se han simulado cambios en el estilo de vida bueno se han hecho cambios en los estilos de vida a través de cambios a nivel de nutrición ejercicio manejo de estrés ayuno y uso de probióticos todo esto lleva a que haya una salud metabólica entonces y todo esto en muchos de estos estudios se ha visto de que estos efectos metabólicos se dan independientes de por ejemplo pérdida de peso entonces eso es algo que quedémonos con eso en mente ya para ir cerrando entonces bueno cómo vamos a reforzar el sistema inmunológico ya hablamos de varias cosas pero en este slide que presentamos en una presentación anterior donde aparte de una dieta balanceada de ser más activo diariamente hay otros factores que también son importantes el sueño adecuado de por lo menos 6 a 8 horas por día tener tiempos de relajación ya se le llama meditación oración mayor de 3 minutos en periodos mayores de 3 minutos la socialización adecuada y relaciones positivas para tener equilibrio y además de eso buscar emociones y pensamientos positivos la risa está mal escrito de alegría paz ya que esto todo esto aumenta endorfinas y es parte de forma o formas de controlar el estrés todos estos factores van a tener un efecto sobre el sistema inmunológico ya sea positivo si se hace bien negativo si no se hace o se reduce entonces no da tiempo de entrar en detalles de esto pero es solo para tener en mente que cuando si se planifican intervenciones donde se quiere afectar algunos factores o todos hay que tomar en cuenta todo esto de modo de que al menos medirlo si no se va a intervenir porque es importante para los resultados que pueda tener una intervención donde se busque afectar el sistema inmunológico entonces ya con esto yo creo que tenemos una panorama de hasta dónde va la literatura actual cómo está la situación a nivel mundial y regional de estos problemas y bueno le voy a dejar entonces para la última parte de la presentación donde vamos a hablar de hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos y luego de eso tendremos varios minutos 20 30 minutos para discusión ver las preguntas que ustedes han hecho o comentarios que quieran hacer entonces Álvaro gracias Manuel de nuevo pues bueno esta sección creo que es más como para para que pues que todos pensemos esas áreas a investigar verdad en base en base a lo que hablamos gracias Manuel si fuera si es la siguiente diapositiva pues estuvimos discutiendo verdad cuáles serían esas áreas interesantes a investigar verdad por ejemplo cuál es el efecto de la doble carga de malnutrición que sabemos que es un problema bien serio en la severidad de las infecciones y decaimiento del perfil inmunológico en las personas verdad o sea que cómo 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 podemos medir eso y demostrar que el gran impacto que tiene la doble carga en este tipo de situaciones verdad qué tan efectiva la suplementación de micronutrientes y los ácidos grasos y ácidos omega 3 en la reducción de estas enfermedades y la severidad de las mismas y qué tan diferente es con enfermedad qué tan diferente es esta esta suplementación en personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles y las que no tienen también cuál es el impacto real de la pérdida de peso en el perfil digamos inflamatorio de las personas o en realidad qué tan importante es el peso será que en vez de que sea más que enfocarnos en el peso tenemos que enfocarnos más en en otras cosas como el cambio de alimentación y actividad física que de por sí tienen como beneficio reducir de peso pero en realidad el efecto final más importante en este caso sería la digamos la reducción de esta inflamación crónica que hemos venido hablando y por último pues cuál es para saber cuál es el estatus actual en la región cuál es el índice inflamatorio de la dieta que reciben las personas en la región ¿verdad? y en base a esa información pues de nuevo diseñar intervenciones adecuadas que permitan llevar esos índices para abajo de estar alterados ¿verdad? y cuánto puede ser afectado esto por el nivel de actividad física y estrés pero de nuevo esto es algo que nosotros hemos estado discutiendo ¿verdad? y yo creo que cuando concluyamos pues la presentación va a haber un momento para que podamos ver qué otras sugerencias habrían de áreas de investigación que sean pertinentes para el tema y obviamente pues para la región siguiente por favor y pues de recomendaciones pues en base a lo que se presentó pues pues sí definitivamente pues la suplementación de micronutrientes y ácidos grasos omega 3 pues es una estrategia segura y eficaz para mantener la función inmunológica óptima de las personas y prevenir que haya esta inflamación crónica de la cual estuvimos hablando se justifica la suplementación incluso casi más allá de lo recomendado pero entre los límites normales de nutrientes específicos como la vitamina C y D que tiene una capacidad inflamatoria antioxidante alta promover el aumento de la actividad física en todas sus formas la alimentación que ya vimos que al final todo eso contribuye a disminuir la inflamación y por lo tanto pues menos complicaciones por enfermedades infecciosas como la del COVID-19 incluir estrategias nutricionales y estilos de vida en cualquier recomendación de salud pública y apoyarnos un poco en la tecnología también ¿verdad? o sea recomendar ya el uso de telemedicina de farmacias móviles con el fin de exponer menos a pacientes que ya son susceptibles a complicaciones por enfermedades infecciosas en este caso pues de moda el COVID-19 pero seguramente es muy seguro que habrán más pandemias en los próximos años esperemos que no tan severas pero al menos ya estar preparados para esto y de nuevo pues algo que sí es muy importante pues promover la implementación del etiquetado frontal que eso pues va a ayudar a los consumidores a tomar buenas decisiones de qué están adquiriendo ¿verdad? y de esa manera pues contribuir a una dieta que sea menos inflamatoria por así decirlo que sea que tengan propiedades antiinflamatorias y disminuir así las complicaciones que ya discutimos entonces esas serían las recomendaciones que tenemos obviamente pues aquí podemos seguir con múltiples recomendaciones de todos los ángulos que hay y yo creo que aquí pues terminaríamos con Manuel no sé si Manuel tiene algunas palabras antes de cerrar y tal vez abrir la mesa para discusión gracias Álvaro realmente bueno este listado que hicimos acá es realmente solo como para motivar el pensamiento el que nuestra mente trabaje y realmente entre todos podamos tener ideas brillantes no solo en la parte de investigación que obviamente es fundamental para dar evidencia sólida para hacer más recomendaciones estas recomendaciones a los países salen de la literatura actual que hay en estos temas como bien dice Álvaro no es una lista exhausta de esto sino es mejorable pero al menos esto es para incentivar la discusión y realmente eso es lo que queremos en los minutos que faltan tenemos aproximadamente media hora para que podamos escuchar las preguntas que ustedes puedan les hayan surgido a lo largo de esta presentación o bien si alguien quiere hacer algún comentario hay posibilidades al menos a los que están en Zoom no tanto a los que están en Facebook pero que ellos pues al menos pueden escribir si tienen alguna pregunta así que bueno no sé América si tú vas a moderar esta parte para poder responder algunas de las inquietudes de las personas que nos están escuchando y Manuel con mucho gusto tenemos dos preguntas de Wilton Pérez que agradece la interesante presentación Álvaro y Manuel consulta la número uno el COVID es solo un caso de tantos infecciosos que nos hizo ver la relevancia de las enfermedades no transmisibles su severidad historia natural etcétera con base a la experiencia de ustedes qué lecciones aprendidas se derivan de esta interacción entre enfermedades infecciosas y las no infecciosas que debemos retomar en especial para la región por ejemplo líneas de investigación práctica clínica y acciones de prevención esa es la primera pregunta si gustan les doy la segunda y así estructuran ustedes su respuesta la segunda pregunta es ¿es posible determinar el índice inflamatorio de la dieta usando encuesta de ingesta como recordatorio de 24 horas o frecuencia de consumo? ¿existe una metodología que compartan? ok bueno esta segunda es más sencilla más rápida si quieres Álvaro voy a responderla estos estudios la gran mayoría de estudios que fueron incluidos cuando se hizo este índice utilizaban frecuencia de consumo de alimentos eso es una de las en un momento en frecuencia de consumo de alimentos donde se agrupan toda una serie bueno yo no soy nutricionista pero bueno he trabajado un poco en esa área y he aprendido mucho de mis colegas nutricionistas donde en frecuencia de consumo de alimentos pues no se tiene la riqueza de información que hay por ejemplo con recordatorio de 24 horas y eso una de las potenciales áreas de trabajo con este índice es incluso se puede ir mejorando y es un índice que no se ha aplicado en toda población en América Latina en algunos países México tiene una base de datos en ese sentido pero en Centroamérica no tenemos y esto es algo que con la información que ya tenemos envases de datos con datos de dieta de evaluación dietética en la región es fácil aplicar este índice inflamatorio de la dieta y evaluar usar eso de esas bases de datos para hacer esto así que esto es un área que me parece o al menos me equivoco si alguien que está presente ha utilizado este índice ya en Centroamérica o en otro país de América Latina sería bueno que dijera porque ya anda ahí rondando por más de cinco años y esto pues sería algo que sí se puede aplicar y esa es la forma en que se ha hecho con respecto a la otra pregunta que es un poquito más general de lecciones aprendidas y bueno aquí ya dimos algunas de ellas quizá Wilton la hizo antes de ver estos últimos slides pero pero sí realmente estamos o sea lo primero que hay que aprender de esto es que tenemos una población a nivel de cualquier país y a nivel global con una carga de enfermedad alta y que tienen una debilidad metabólica e inmunológica alta y esto hace de que cuando viene un insulto extra como es ahora COVID la posibilidad de tener una infección severa y de morir es mucho más alta en la población actual con la carga de enfermedad crónica no transmisible que se tiene entonces lo que ahora nos toca es decir bueno ha sido imposible reducir esta enfermedad crónica no transmisible y es muy difícil porque los cambios de conducta que se requieren son muy difíciles de seguir en un ambiente obesogénico donde la gente y ahora está confinado nos movemos menos comemos mal entonces todo esto lleva a que haya que o sea para hacer cambios a nivel poblacional se necesitan acciones a nivel poblacional no podemos solamente pensar que individualmente las personas pueden cambiar si el ambiente no cambia y por eso es que como INCAP estamos buscando lograr esos cambios a nivel ambiental como por ejemplo pusimos acá el EFAM como un ejemplo porque hay otros pero el impuesto a bebidas y otros ejemplos que se han dado en otros países esto pues la industria alimentaria pues ha tenido una oposición franca en mover estas políticas públicas en el sentido de que obviamente hay intereses económicos que están de por medio y los defienden y esto entonces hace que sea necesaria la innovación tecnológica en los alimentos para hacerlos más saludables que es posible pero obviamente tiene un costo entonces todo esto y en algunos alimentos definitivamente en algunos es más difícil que en otros entonces al final cuando tenemos una crisis sanitaria como la actual el problema acá es de que estamos ante una población con una carga de enfermedad tan alta que hace de que cualquier otro insulto la morbilidad y mortalidad sea excesiva y entonces saliendo de esta pandemia sabemos qué viene después de esto pero lo que sí sabemos es que hay que hacer acciones específicas para hacer cambios en el ambiente para que la conducta que queremos promover de estilos de vida saludables sea más fácil de adoptar por la mayoría de personas Álvaro no sé si querés agregar algo Sí me parece bien tal vez desde el punto de vista clínico pues sí creo que sí de una u otra manera hay que pelar porque también los clínicos pues atienden a los pacientes de una manera más integral que se enfoquen en todo el en todo el paciente y no únicamente a resolver el problema porque le están consultando entonces de nuevo este enfoque en el ambiente que les rodea el enfoque en los factores de riesgo que atienen y las complicaciones que pueden tener obviamente pues van a también permitir al clínico pues digamos de detectar qué acciones podría tener en base a la situación del paciente en el caso pues particular de COVID-19 pues mayor atención a aquellos que tienen pues varios factores de riesgo no sólo a aquellos que se han infectado sino a aquellos que aún no se han infectado pero que podrían tener algo alto riesgo de no sólo infectarse sino que también de tener complicaciones entonces yo creo que ese enfoque global en el paciente sí es va a ser súper importante y tal vez agregar de que por ejemplo en esta crisis sanitaria que estamos se ha se ha educado a toda la población sobre medidas preventivas como es el uso de mascarilla lavarse las manos el distanciamiento físico pero se quedan hasta ahí y para mí que ahí hay que agregar haga actividad física aliméntese bien duerma bien reduzca el estrés y busque cómo reducirlo porque esas son son formas de prevenir la enfermedad y es más importante en las personas que tienen alguna enfermedad crónica no transmisible porque en el momento en que si están en contacto con el virus y les da COVID si ellos están si tienen un sistema inflamatorio o inmune pero inmunológico más fuerte porque han han mejorado su alimentación y han hecho todas estas otras estrategias que hablamos para mejorarlo van a poder tener quizá una enfermedad más leve y está más preparado su cuerpo para esto entonces me parece que estas medidas no están tan claramente difundidas o promovidas esta crisis pregunta ¿por qué la adiponectina se disminuye en pacientes con mayor tejido adiposo? Roberto me quitaste la pregunta vamos a ver en la parte superior ¿puedo responder? si esta la repito ¿por qué la adiponectina se disminuye en pacientes con mayor tejido adiposo si esta citocina es secretada por los mismos adipocitos? Sí recuerde que o sea el a ver la adiponectina y la leptina son dos compuestos que están ¿cómo decirlo? en balance o se ven alterados están en balance a nivel cuando hay un peso corporal normal y estos dos van a afectarse cuando hay obesidad entonces si quieren regreso al slide donde estaba esto para las personas que no están tan familiarizadas con esto entonces acá lo que sucede es de que cuando hay un aumento en los adipocitos la secreción de los adipocitos aunque sean mayores la adiponectina baja la leucina sube ¿verdad? y usualmente hay una resistencia de la leucina en varios órganos que esa no es la pregunta que también tiene sus efectos entonces acá a pesar bueno si la adiponectina está producida por los adipocitos pero hace de que el su secreción sea menor ¿verdad? exactamente ¿cuál es el mecanismo celular que hace que esto suceda? no lo conozco pero si esta reducción de adiponectina va a tener efectos en los miocitos como está mostrado en esto ¿verdad? con respecto a lo que se habló del estrés ¿hay alguna manera de medir el nivel de estrés? bueno no no soy psicólogo pero si hemos medido en varios estudios el nivel de estrés hay varias pruebas que se pueden utilizar para medir varios factores estresantes hemos usado algunos instrumentos desde medir los factores estresantes ambientales como el grado de ansiedad y de angustia y depresión que las personas sufren entonces el nivel de estrés se puede medir de varias formas hay instrumentos validados incluso en español que se pueden utilizar para medirlo entonces no es difícil no es difícil cuando se piensa hacer un estudio donde se va a afectar la dieta y la actividad física por ejemplo y se quiere medir el nivel de estrés para usarlo como co-variable o la intervención va a usar reducción de estrés también como una intervención pues si hay formas como digo instrumentos validados para medirlo gracias los límites superiores de nutrientes como la vitamina C y D son las que se muestran y son estos los límites recomendados pregunta Suseli Pinto sería la última diapositiva sí estos estos límites que están acá o sea estos valores que aparecen acá para vitamina C y vitamina D son más altos que las recomendaciones dietéticas diarias y esto pues pero están abajo de los límites superiores de seguridad como dice acá para de las recomendaciones actuales entonces para que por su capacidad antiinflamatoria antioxidante estas son las las dosis que se recomiendan que la población ingiera y como digo esto puede ser preventivo y si se ha promovido en algunos medios el uso de vitamina C y vitamina D si no hay una dieta adecuada porque lo mejor es antes de una suplementación es tenerlo dentro de la dieta usual pero si no se tiene dentro de la alimentación usual perdón pero si no se tiene es posible esta suplementación en esta dosis muy bien de la pastoral de salud de San Marcos agradecen la información y preguntan en pacientes con diabetes e hipertensos controlados el índice de severidad por infección por COVID es tan severo o se minimiza en algo o se minimizan en algo los efectos si tal vez quisiera responder esa hay estudios muy limitados hay estudios algo limitados aún pero si por ejemplo en estudios conducidos en China si se vio que aquellos pacientes con diabetes controlada tenían una menor severidad en la enfermedad yo creo que esto es consistente con todo lo que hemos venido platicando que si está controlada la enfermedad disminuye también la inflamación también y mejora la regulación del sistema inmune y por ende pues digamos una respuesta menos severa a la enfermedad entonces eso sería mi respuesta con este tema y quisiera añadir a esto que dice Álvaro que es correcto de que el problema que tenemos es de que en los estudios epidemiológicos que hemos hecho se ha encontrado que esa proporción de pacientes controlados es bien baja o sea ese es el problema de que y más porque primero algunos ni siquiera saben que tienen la enfermedad el que la tiene no se medica adecuadamente y esa no medicarse adecuadamente puede ser porque no tiene el acceso y disponibilidad de tener los medicamentos o bien en la parte de la educación en salud en enfermedad crónica no es suficiente el pensar de que un medicamento lo tengo que tomar de por vida y no me va a curar a veces en la parte cultural no es aceptado porque se piensa que el medicamento es para curarme pero si algo no me va a curar no sirve entonces y por otro lado los pacientes hipertensos con hipertensión y con diabetes no se sienten enfermos hasta que llegan las complicaciones no se sienten enfermos entonces eso también lleva a que no se cuiden que no vean la necesidad de esto entonces el problema que tenemos es de que la proporción de pacientes con estas enfermedades que están controlados es bien baja y por eso es que la idea es decir si usted tiene diabetes si usted tiene presión alta tiene un factor de riesgo ante esta epidemia por ejemplo y otras cosas porque simplemente la gran proporción no está controlada gracias ¿cuáles serían las diferentes estrategias nutricionales y mentales para contrarrestar los estados anímicos de los pacientes post-COVID? bueno no tengo no puedo responder esa pregunta al menos yo no sé Álvaro sale un poquito del tema con gran certeza sin embargo lo que yo puedo decir es de que el pre-COVID durante COVID o post-COVID la alimentación balanceada y nutritiva es fundamental esto es algo que no tiene que ver con la con la enfermedad actual pero lo que sí va a suceder es que después de esto COVID va a haber una buena proporción de personas que van a tener o sea la la proporción de trastornos mental emocional que va a haber en la población esa carga de enfermedad que no hemos hablado de esa carga que esa es otra carga la carga de enfermedad o salud mental deteriorada es alta y con COVID ha aumentado y por cierto entonces la alimentación tiene un efecto y eso es otro tema y podríamos usar o hacer otro seminario sobre los efectos de la nutrición en la salud mental y emocional como varios nutrientes están asociados a una mejora y si hay deficiencia de algunos micronutrientes o algunos nutrientes hay un empeoramiento en la salud mental entonces estoy hablando muy general la pregunta fue muy específica post COVID pero de acuerdo a esta información que estoy dando lo más probable es que si se promueve una alimentación nutritiva balanceada van a afectar positivamente la salud mental y reducir ese trauma post COVID que va a haber en poblaciones en particular aquellas que estuvieron más cerca de la enfermedad como todo el personal de salud y también los que perdieron algún familiar o amigo cercano en esta pandemia entonces sí la nutrición tiene mucho que ver ahí y me parece que esa sería otra área de trabajo porque esto de COVID va a pasar y van a quedar van a quedar problemas o van a aumentar algunos problemas y este de salud mental es uno de ellos y sí como en el área de nutrición tenemos que aprovechar esta coyuntura para aumentar también la información que se conoce en el área de salud mental emocional gracias el si vincha agradece la presentación y pregunta qué tipo de ejercicios específicos se podría realizar en el hogar dependiendo del estado de salud de la persona como por ejemplo en personas con sobrepeso y obesidad y durante cuánto tiempo sería óptimo realizarlos sí bueno miren eso es también motivo para otra charla que puedo hablar de eso un buen tiempo pero rápidamente cuando se hace ejercicio en personas que tienen ya un problema de salud y que no han hecho ejercicio rutinario recientemente se debe de empezar muy progresivamente quizá muchos saben de que bueno la recomendación son 30 minutos al día por al menos 5 días a la semana o sea sumar 150 minutos de actividad de intensidad moderada a la semana y eso es la recomendación sin importar si hay o no enfermedad de base ahora bien para llegar a esa recomendación no se puede decir bueno hoy empiezo y voy a empezar con 30 minutos saltando cuerda lo más probable es que si es una persona con obesidad se va a lesionar se va a no querer volver a escuchar de ejercicio entonces hay que empezar progresivamente cuando hay un sobrepeso obesidad hay que buscar ejercicios de bajo impacto porque obviamente el alto impacto va con ese peso extra va a causar lesiones más fácilmente hay que buscar ejercicios donde la intensidad sea moderada y no fuerte el ejercicio de intensidad fuerte aumenta la posibilidad de lesiones entonces hay toda una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta para poder hacer esto como digo hay que empezar despacito y suave ir aumentando progresivamente no más de 10% de aumento semanal son algunos parámetros que puedo utilizar como digo esto es base para otra charla pero estos son como elementos básicos que se deben de hacer a la hora de prescribir ejercicio y hay y ahora que estuve leyendo un poco aprovechando esto sobre esta parte de mejorar el sistema inmune y como el ejercicio logra esto y no lo logré por eso no lo coloqué en un slide no logré llegar a profundizar un poco en eso pero hay una hipótesis donde habla de que el efecto que tiene el ejercicio en el sistema inmune en particular la secreción de algunas interleutinas tiene que ver con la temperatura corporal el aumento de la temperatura corporal hace de que estas interleutinas sean liberadas entonces hay una hipótesis donde dice bueno entonces ¿qué tal en personas con discapacidad es que no pueden hacer ejercicio a un nivel donde esa temperatura corporal aumenta a tal grado que libera interleutinas ¿cuál es el efecto de por ejemplo usar un sauna ya sea húmedo o seco para aumentar la temperatura corporal en este tipo de personas y cómo estas sesiones de sauna pueden afectar positivamente el sistema inmunológico no estoy diciendo que eso funcione lo leí era un estudio un artículo de una hipótesis que se estaba planteando con algunas evidencias de ahí que podía haber pero no estaba no estoy afirmando en este momento de que a partir de hoy es bueno irse al sauna para mejorar el sistema inmunológico pero podría ser entonces como ven hay muchas cosas que todavía no sabemos y que es necesario estudiarlas y bueno quise hacer ese comentario porque por ahí lo leí y quiero leer un poco más de eso y espero inspirar a alguien como te acabo de decir aquí tu micrófono si sobre suplementación dicen la arginina como precursor de óxido nítrico puede ayudar al endotelio pregunta Carlos Beckman hay alguna evidencia en este sentido el 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 que es el área de actividad física donde como esto puede mejorar la salud endotelial y poder reducir incluso en el el problemas de aterosclerosis obviamente en la arginina es como el el se produce incluso se produce endógenamente este este compuesto yo vea entonces la hipótesis bueno si doy arginina va a afectar esto o sea la la evidencia hasta donde yo sé no se ha comprobado del todo que va a afectar grandemente o sea una significativamente en esto entonces pero hay otras formas de hacerlo y como digo esto es parte de teniendo una alimentación balanceada y nutritiva ese la arginina va a estar incluida en esa alimentación entonces se puede hacer una suplementación pero no es un área que yo maneje o que haya leído recientemente pero lo que dije es lo que sé no sé Álvaro si quieres agregar algo no solo agregar que si se ha visto que el oxionétrico si tiene ¿cómo se llama? tiene un rol bastante importante en todo lo que es la respuesta inmune también ¿verdad? o sea ayuda básicamente a promover una respuesta inflamatoria adecuada y no exagerar es como un factor protector entonces pues aquí lo que esto nos diría es que potencialmente pues suplementar esto podría beneficiar también el sistema inmune y de nuevo pues disminuir complicaciones de nuevo asumimos que este es el proceso pero no podría ni decir recomendar la arginina para prevenir COVID por ejemplo si a eso se quería llegar ¿verdad? ¿La importancia del consumo de zinc nos preguntan? ¿Es importante el consumo de zinc? Sí, claro el zinc tiene varias propiedades por cierto ya estamos en el tiempo ya casi estamos una o dos preguntas más el zinc es uno de los componentes importantes que van a modular el sistema inmunológico y por eso y también el estrés oxidativo entonces el zinc es un componente que si hay deficiencia va a generar problemas en estos sistemas brevemente dos preguntas quisiera preguntarles qué recomendación harían a los desarrolladores de alimentos en la industria eliminar los nutrientes críticos sodio azúcar grasas o adicionar nutrientes con propiedades nutracéuticas como AG o omega 3 yo diría que ambos o sea acá es que o sea la industria ha aprovechado la utilización de materia prima de bajo costo y al final esa materia prima se reduce a utilizar cierto tipo de grasas azúcares sal y una serie de saborizantes y colorantes y se venden a uno en cualquier ya sea de líquidos a sólidos diferentes formas lo mismo que es este tipo de alimentos de compuestos o de nutrientes que al final no son dañinos el problema que tenemos es el alto consumo entonces ese alto consumo pues es otro tema la publicidad alta que se hace de estos productos y además su bajo costo por la materia prima que usan es un problema entonces si se necesita que haya cambios en el tipo de materia prima que se utiliza para reducir o eliminar estos la densidad de estos compuestos y aumentar obviamente fitoquímicos y otros otro tipo de nutrientes o micronutrientes en lo que produzca pero al final lo más importante es los alimentos frescos al final entonces lo que la industria pueda de alimentos que no produce alimentos frescos sino ultraprocesados tiene que ofrecer productos que sean nutritivos y complementarios a la alimentación de alimentos frescos no sustitutos eso es algo que bueno pero como digo es un tema que se sale un poco de nuestra plática de hoy como no muchas gracias ya por tiempo vamos a culminar aquí con la fase de preguntas y respuestas agradecemos a los participantes el involucrarse el preguntar el hacer sus comentarios les informamos que vamos a almacenar este video de toda la charla de toda la conferencia en el canal de youtube del INCAP el canal se llama INCAPENSE tal como lo escuchan INCAPENSE lo buscan así en youtube van a encontrar nuestro canal con esta grabación y otras más mucho material de consulta de otras conferencias que les pueden servir de referencia para compartir para consultar para informarse así es que agradecemos a nuestros conferencistas a nuestros compañeros que se conectaron y sobre todo a las personas que aceptaron la invitación que les propusimos para presenciar este seminario muchas gracias y que tengan un feliz viernes hasta pronto y Gracias.